El gobierno francés permitió la entrada de estas obras. Ahora exigimos que DG garantice la entrada de la delegación zapatista a Europa. Después de 500 años de saqueo, abramos otro paso para otra historia. Un paso por la vida y no por la muerte. El gobierno francés permitió la entrada de sus obras. Ahora exigimos que la delegación zapatista a la entrada de la delegación zapatista. Abrimos, después de 500 años de pillaje, otro camino para otra historia. Un camino para la vida y no para la muerte. El gobierno francés permitió la entrada de estos piezas. Nos demandamos que les garantices de la llegación zapatista. Delegación, 500 años de plunder. Vamos abrir otro paso, otro paso para la vida y no para la muerte. Paso libre, zapatistas! Paso libre, zapatistas! Sí, por favor.